¿Qué tal amigo? Yo en Fluyo, ¿cómo estás? ¿Por qué es importante hacer deporte? Bueno, los médicos en forma unánime lo recomiendan. Muchas veces va uno al médico, con algún malestar, alguna dolencia, y nos dicen, pues saquese su biometría hemática, una radiografía, o le voy a dar este medicamento, y nos dicen al final, pero créame que su mejor medicina es que haga usted gimnasia, que camine, que haga ejercicio, que practique algún deporte. ¿Por qué? Pues porque eso hace bombear al corazón, llena los albionos de los pulmones, cada órgano entra en acción, el cerebro se irriga mejor, eso es lo natural del hombre, ¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad tremendamente sedentaria, es decir, muy, muy acostumbrada al escritorio, a estar sentado todo el día, y eso pues no es muy recomendable, según lo dicen los médicos. Por otra parte, todos necesitamos de un sano esparcimiento, por ejemplo, los arqueros saben muy bien que su arco no lo pueden tener siempre en tensión con la cuerda, que hay que quitársela y dejar el arco sin tensión, pues igual el hombre necesita leer, escuchar música, salir a caminar, charlar con los amigos, hacer algo que nos guste, en fin, que el deporte pues muchas veces sirve para arrojar todo el estrés, incluso las cosas se ven de otra manera cuando hace uno ejercicio, ¿verdad? por esas hormonas cerebrales que entran en funciones. Y decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, bueno, pues eso es un principio que sigue muy vigente. La excusa podría ser, es que yo no tengo tiempo, bueno, pues es cuestión de orden, de buscarle un tiempo, o otras veces puede ser la desgana, sentir cierto aburrimiento al hacer el ejercicio, o también decir, no, pues hoy está lloviendo, hace frío, hace calor, tal. Cuando se vencen todas esas trabas, yo voy a hacer deporte porque es mi mejor medicina, es cuando logramos superarnos a nosotros mismos, y sin duda el deporte es fuente de equilibrio físico y mental. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.